Hola fanáticos y fanáticas de GoPro, soy Willy Fox y hoy celebro los 4.000 seguidores en YouTube. Esto está creciendo como un cohete y a veces casi no me dejáis tiempo ni de hacer los vídeos, de verdad que no puedo, pero estoy súper contento y por cada 1.000 seguidores os traigo una transición, es decir, hoy os regalo, os digo, 4 transiciones que podéis hacer con vuestra GoPro o vuestro iPhone o vuestra cámara súper fáciles. Let's go! Primero de todo decir que las transiciones las hice hace tiempo, están basadas en un vídeo que hice en California, os lo dejo aquí arriba, el vídeo entero. Tuvo mucho éxito, tiene más de 12.000 visitas y yo probaba muchas cosas en ese tiempo y descubrí varias, así con creatividad por decir algo, que creo que pueden servir y que son muy guays. La primera es... Está basada en un vídeo que se llamaba MOVE y consiste en dejar la cámara con el trípode mismo, con el freeway, en el suelo, bien puesta, inmóvil e intentar hacer siempre el mismo plano con nosotros caminando en el medio. Yo lo hice en el medio, pero puede ser en cualquier parte. El secreto es que siempre estés en la misma parte de la imagen, por lo tanto, ponemos el trípode en el suelo, un paisaje cualquiera, vamos caminando y hacemos todo el recorrido, hasta la cámara. Y entonces, cuando lo tenemos en 5, 10, 20 paisajes distintos, lo único que hacemos es nos encuadramos en la mitad del plano, por ejemplo, que estemos igual y vamos cortando cada vez cuando nos vamos acercando para que parezca que vamos andando y que el paisaje va cambiando mágicamente. Yo lo hice en California, crucé toda California entera caminando así en este plano y la verdad que queda muy guay. Hay más variantes de esta transición, también las hice en este vídeo. Otra es, por ejemplo, haciendo el mismo movimiento, que estoy aquí con Edu tirando la pelota de fútbol americano. Es lo mismo, pero nos estamos moviendo más. Y entonces, cuando uno tira el balón, ahí cortamos, ponemos el otro que tira el balón o algo parecido y seguimos. Y otra variante aún es la de las volteretas. Me pasé los días haciendo volteretas, iba donde iba. Y entonces, aunque no esté en el mismo sitio o en el mismo lugar del plano, el hecho de hacer una misma acción y cambiar el paisaje mientras vas dando la voltereta, creo que queda súper guay. Esta también es muy fácil. Es siempre que sepas hacer una voltereta, evidentemente, pero lo podéis hacer con un salto normal, ¿vale? Así no rompéis la crisma. Haces una voltereta y la grabas tres o cuatro veces, en cámara lenta. Así se puede ralentizar. Y a cada vez pones una parte de la voltereta hasta que la terminas. Vamos a por la número dos. La transición número dos es el selfie con cambio de paisaje. Esta es un poco distinta. El que se mueve es el paisaje y nosotros estamos quietos. Sería al revés. ¿Cómo se hace? Súper, súper fácil. Cogemos el palo selfie típico, con las dos manos, nos mantenemos nosotros en el centro y el plano y vamos girando sin dejar de grabar. Entonces, si lo hacemos en varios paisajes, como más distintos sean mejor, vamos cortando en la mitad de cada paisaje y entonces parece que yo soy el mismo. Incluso si nos ponemos la misma ropa va a quedar aún mejor porque parece el mismo día que te estás como teletransportando. Eso hace que mágicamente el paisaje de al lado vaya cambiando. Y algunos diréis, tío, si esto es súper fácil. Sí, es súper fácil. Pero eso no quiere decir que no sea efectivo. Y si no, mirad a este chaval que fue de los primeros que le hizo. Le llamó al vídeo Epic Selfie 3 años viajando o algo así. Mira, mira, 14 millones y pico de visitas. Dime tú si te parece fácil o es la hostia. Iba a deciros algo y... y no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No sería muy importante. Transición número 3. En esta transición lo que vamos a hacer es... Tenemos la cámara con el palo selfie igual. Lo que hacemos es agarramos con la mano como si fuéramos a tocar el botón de encender y este botón mágicamente nos cambiará el paisaje. Entonces, cada vez que pulsas un botón parece que se cambia el paisaje y que estás haciendo como magia con tus manos. ¿Vale? Ya os digo, son transiciones fáciles pero yo creo que son bastante efectivas para empezar a probar y para poner partes creativas en nuestro vídeo. Número 4. Esta ya os la dije un poco en el otro vídeo que os dejo aquí. La celebración de los 2000. Pero vamos a llevarla al siguiente nivel. ¿Sabéis todos que una transición típica es tapar la cámara y soltar? Vale, pues aquí os traigo una continuada. ¿Qué hay? Vemos que la podemos hacer de distintas maneras. Una, beso la cámara. Una, tapo la cámara. La otra, me la saco de dentro de la boca. Es decir, todo lo que podáis pensar que consiste en tapar la cámara, la puedo tapar con una toalla, la puedo tapar con la camiseta, la puedo tapar con la cabeza dando un cabezazo. Cualquier cosa que os podáis imaginar que tapa la cámara, se puede cortar ahí y cambiar. Yo hice estas tres pero tengo muchas más de diferentes. Como dirían los pasteles, pues aquí la creatividad no tiene límites. Puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? No hay límite. De momento eso es todo por hoy. Estoy muy contento de haber llegado a los 4.000. Espero que pronto ya llegamos a los 5.000 y de aquí para arriba. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto en el canal de Willy Fox.